¡Atención! ¡Sí, señor! Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Praso extendido! ¡Un, dos, tres! Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua ¡Compañía! ¡Praso extendido! ¡Praso extendido! ¡Puño cerrado! ¡Un, dos, tres! Chuchua, 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 guagua ¡Chuchua, chuchua, chuchua, guagua! ¡Compañía! ¡Compañía! Brazos estendidos, puño cerrado, dedos arriba Chuchua, 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 guau, guau Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Compañía, compañía Brazos estendidos, puño cerrado, dedos arriba Hombre fluncido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, compañía Brazos estendidos, puño cerrado, dedos arriba Menos arriba Hombre fluncido, cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, compañía Brazos estendidos, puño cerrado, dedos arriba Menos arriba Hombre fluncido, cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Colas hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau Compañía, compañía Brazos estendidos, puño cerrado, dedos arriba Menos arriba Hombre fluncido, cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Colas hacia atrás Piel de pingüino Chuchua, 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 guau, guau Compañía, compañía Brazos estendidos, puño cerrado, dedos arriba Menos arriba Hombre fluncido, cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Piel de pingüino Piel de pingüino Vengo afuera Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau El sapito El sapito Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Donando brinquito